La esencia más importante que tiene el fútbol es el aficionado, el hincha, el que nos trae a todos nosotros a crear instituciones, ve a la representación, en este caso cada uno de nosotros por el momento, a estas instituciones, pero son ellos la esencia del fútbol y no le estamos brindando esa seguridad, esa transparencia y esa competitividad que tiene que ser dentro del campo de juego. Creo que se le ha hecho una herida, como lo decía ahí, cuando me tocó hablar, se le ha hecho una herida, obviamente el fútbol sana al fútbol, pero tenemos que sanarlo bien, no podemos permitir que lo que ha sucedido esta vez vuelva a suceder en nuestro fútbol, no podemos. Lastimosamente se ha presentado esto, en vano es tratar de empezar un torneo rápido el próximo fin de semana, sabiendo que las heridas no están sanadas, tapar, poner un parche a toda esta situación y no sanar esto, vamos a terminar mal, va a repercutir en la selección sin duda, después va a ser una bola de nieve, el hincha no va a estar contento, va a generar molestia entre todos, quizás frustración, pues no se consiguen buenos resultados, en la selección estoy hablando, pero nosotros de aquí adentro tenemos que fortalecer, por eso yo decía, tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de cómo lo tenemos que hacer crecer, cómo lo tenemos que hacer evolucionar a la competencia, y quizás dejar de un lado muchas cosas. Primero, vuelvo a repetir, lo más importante es curar esta herida tan grande que nos han dejado, poner las reglas claras, las normas claras para todos, y de ahí pensar en la competencia, mejorarla, y que todas esas competencias sean un reflejo de la selección, lo estamos haciendo al revés.